Música Su gente era su mayor riqueza, aunque había oro por donde quiera, con amaldad, mucha inocencia, vivían la vida a su manera. Pero un día en el horizonte, aparecieron tres embarcaciones, en las que bajaron unos hombres, y ellos confundieron con dioses, ellos no sabían de sus intenciones, ni la dureza de sus corazones, hasta que empezaron las violaciones, y él saqueó las matazones. América, que ha sido de ti, de tus culturas, de tu raíz, esa época hermosa de tu existir, de aquellas culturas que vimos morir. No quiero culpar con ello, a las nuevas generaciones, descendientes de los europeos, que vinieron a creerse dioses. América, que ha sido de ti, de tus culturas, de tu raíz, esa época hermosa de tu existir, de aquellas culturas que vimos morir. América, paraíso, tierra gloriosa, llena de hechizo, eres hermosa entre las hermosas, el lugar más bello que Dios hizo. Música 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 Música